hola a todos hola hoy los voy a llevar a conocer un lugar turístico llamado el charco azul así que te vas a quedar solo ahí vení conmigo vamos bueno quiero que vean esto miren este gazebo increíble ya tenés mesa podés tranquilamente festejar tu cumpleaños aparte un lugar súper tranquilo y acá al lado tenés el río con agua re transparente y mira al lado del gazebo el asador tenés para tirar la basura que acá en puerto rico le dicen zafacones nosotros en argentina le decimos tarro de tarro de la basura y más allá la gente va más para el otro lado porque para el otro lado está el charco azul y para este lado es la reserva y bueno pero también está bueno y es súper tranquilo un baño tiene ahí el pozo todo es un baño nada más que perdió las paredes pero bueno de última si haces alguna actividad te traes una lona y lo cerrás y ya tenés baño también así que no no la verdad está bueno una tranquilidad increíble el charco azul se encuentra dentro de un bosque el bosque fue establecido en 1939 y se conoce como el bosque estatal de carite y es compartido por cinco municipios caguas patillas san lorenzo y es compartido por cinco municipios san lorenzo patillas caguas guayama y calle bueno acá en puerto rico le dicen calle miren esto esto es importante que dice ahí hay que hacerle caso al cartel este bueno los senderos están bastante bien son senderos pavimentados tenés como 20 de 15 a 20 minutos de caminata hasta llegar al charco y bueno se encuentran en bastante buen estado pero si estuviesen mejor estaría bueno porque entonces lo podrían disfrutar las personas incapacitadas podrían venir personas que están en silla de ruedas por ejemplo como ven ahí durante todo el camino vas a tener lugares donde podés tirar la basura así que no la tires en cualquier lado como decía el cartel y si te cansas también tenés asiento para poder descansar un poquito y bueno tenés que tener cuidado porque hay veces que está medio resbaloso porque acá llueve bastante seguido no igual les tengo que dar una recomendación para los días lluviosos en puerto rico como es un lugar tropical llueve todo el tiempo y es inesperado o sea planificas salgo yo te recomiendo que te arriesgues que te arriesgue a tratar de seguir tu plan porque puede llover y a los 5 minutos sale el sol así que arriesgate arriesgate total es agua no es ácido así otra cosa buena que tiene este lugar es que por ejemplo tenés baños tenés gaseos podés venir a acampar todo eso te lo voy a dejar en la descripción porque hay que reservar los lugares con anticipación así que eso lo encontrás en la descripción miren este bosque impresionante por momentos con mucha espesura y bueno se torna un poquito oscuro pero es impresionante la verdad bueno acá podés encontrar 50 clases de especies de aves diferentes como también 200 clases de árboles y plantas diferentes y por eso vienen científicos acá a estudiar la flora y la fauna es un lugar súper interesante además te voy a pasar un dato porque si vos sos adicto al celular en este lugar no tenés señal de celular así que sí o sí vas a tener que disfrutar de la naturaleza este bosque protege tres cuencas hidrográficas súper importante tenés el río grande de la plata el río grande de loíza y el río grande de patillas pero ahora nos vamos a meter al agua bueno tengan en cuenta una cosa el agua que fluye entre las piedras siempre va a ser más fría así que estén preparados porque esta agua es helada así que si son friolentos como yo pueden usar una tricota como ésta para la especial para el agua así no te da tanto frío y bueno a disfrutar del agua vamos y y ¡Gracias! Música Bueno, es hora de irnos Por eso te digo y te recomiendo De que no te arruine tu día la lluvia Hace un ratito se largó a llover Pero ya paró Y sigue haciendo calor siempre Y si tenés mucho calor Te tirás al agua congelada Y bueno, te congelás un poquito Así que... Bueno, hora de irnos Silencio total, un segundo ¡Acción! Recomendadísimo este lugar Así que hasta acá el video de hoy Y espero que les haya gustado ¡Chau! ¡Pachapachooo! Hola a todos Muchas gracias por ver el video Bueno, miren, si hacen click acá Se pueden suscribir al canal Por favor no me dejen solo Por acá tienen el video anterior Por acá un video random Que seguramente no vieron Así que háganle click Y acuérdense de activar la campanita Para recibir las notificaciones Así que nos vemos en otro video ¡Chau!